El recuerdo, amante, la calle mojada, volviendo a la fábrica, volviendo a la papá Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada en la sangre. Con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna, los cinco minutos. Con el nacimiento, de vuelta en la paz, y tú, caminando, lo iluminas por los cinco minutos. El recuerdo, amante, la calle mojada, viendo a la fábrica, viendo a la joven. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada en la sangre. Con él, con él, con él, con él, con él. Que parque a la sierra, que nunca hizo daño, que parque a la sierra. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada en el pelo, no importaba nada en el pelo. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada en el pelo, no importaba nada en el pelo. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada en el pelo, no importaba nada en el pelo. La sonrisa ancha. La sonrisa ancha. Gracias. 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 Gracias.